Desde hace varios años el crecimiento económico no llega a los niveles que los diferentes sectores sociales demandan. Y para este experto es fundamental que la empresa privada invierta más. Y yo llamo éxito al hecho de que la gente perciba de que hay más posibilidades de empleo y más actividad económica y que empiecen a ver que sus hogares mejoran la situación económica. Está íntimamente relacionada con que el gobierno logre detonar la inversión privada generando más confianza. Reiteró que el gobierno está generando confianza pero se necesita seguir trabajando. Yo creo que por lo menos a nivel discursivo sí el presidente está haciendo todo lo posible por generar ese nivel de confianza y los resultados en las encuestas muestran que el sector privado ha aumentado el nivel de confianza en la economía nacional. Sin embargo le preocupa el presupuesto por el elevado monto del gasto. Y creo que el presupuesto no fue en la dirección correcta. Yo aplaudo de que tengamos un presupuesto aprobado en tiempo con todos sus recursos financieros pero creo que requeríamos, nos hubiese gustado ver un presupuesto con más recorte de gasto. Y señaló que algunos factores internacionales nos afectarán, como el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Si se escala el conflicto podría tener repercusiones directas con un aumento en el precio del petróleo, un aumento en las tasas de interés, acordémonos de que estamos en una economía dolarizada y que el dólar es una moneda de resguardo. Lo positivo es que cada vez existe menos riesgo que se genere una recesión económica. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.